Música Ándale, 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 ándale Ándale, 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 ándale Importo, llámale, ándale, márcale al dealer para inhalar más clín Ándale, ándale, háblale, mensaje, mándale, ándale En corto, márcale al dealer para que le carguen fuga de un en corto que se deje caer con más que gris Desde muy temprano se nos ha enseñado, los padres nos han inculcado como ganarme la vida con trabajo Llegar a ser un hombre honrado, que saque el más multa odiado por muchos pero sin darnos más la vida Mi círculo es cada vez más pequeño pero más real, sin desespero porque antes no tenía menos Un guerrero no se rinde a mitad del camino vivo porque sueño mucho Ándale, 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 ándale En corto, llámale, ándale, márcale al dealer para inhalar más clín Ándale, ándale, háblale, mensaje, mándale, ándale En corto, márcale al dealer para que le caiga en fuga de un en corto que se deje caer con más clín Deja picotazo, deja picoro, daimaku, deja pikachu, traigo grillito del bueno, grillito del chido Lo prefiero sin algo blanquito, algo en lo que era un reventón hasta amanecer Saquen gris pa'l gris, andamos bien escleo, bien holanda y la dosis bien gris Fumando porras con cachis, quien anda ahí, el pez se pone bien high Quien anda ahí, es Cricri, que está haciendo ahí, dándole al chichiflí Para ponerte bien pilas más que las duras, él con el grillo cantor Ruego poder hacer mi parte para formar un mundo mejor Olvido a ser una parte del remedio pa' los males del mundo Ándale, 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 ándale Ándale, 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 ándale Ándale, 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 á